Saludos, buenas tardes hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me da el nombre suyo, por favor? Alcide Antonio Rosario Batanza. ¿Cómo le llaman aquí a esta comunidad? Aquí le llamo Lucidio Zenovi. Cuénteme, aquí hubo un allanamiento donde vino el fiscal y la policía. Cuénteme cómo aconteció todo aquí en esta vivienda. Sí, vinieron un allanamiento con momento de policía, yo estoy acostado y se tratan de romper el candado para entrar, para penetrar teniendo una orden, teniendo una orden ya recto contra Henry Rosario, no contra el Cid Antonio Rosario. Mi casa es aparte, yo no vivo ahí. Me sacan de la casa, entran a la casa, me preguntan, ¿tienen de mi fuego? Sí, tengo de mi fuego. Claro, porque la tengo. ¿Dónde están? Aquí, la cogen. ¿Hay dinero? Sí, tengo dinero. Ok, le enseño un dinero que yo tengo, que lo tengo para pagar a los trabajadores, porque ya les pago. Entonces, cuentan el dinero ante mí, ok, le entrego 28.500 pesos, pero yo tenía otro dinero que había sido retirado en el banco, y la otra parte de dinero que yo tenía no la tengo. O sea, ellos se la llevaron. ¿De qué cantidad hablamos de dinero? Bueno, la cantidad de dinero que se habla, me están faltando 109.000 pesos, que no están. Pero el allanamiento, ¿no estaba su nombre? No, no, no estaba mi nombre, estaba el nombre de Henry Rosario, que estaba en una casa al lado, por mi casa aparte, yo vivo aparte, vivo solo. Usted dice que habiendo un fiscal en la requisa, la policía penetraron por encima de la abeja. Sí, 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 intentaron romper el candado, que está con pruebas, está molado ahí, que le dieron con una cizalla, no lo podían cortar. Entonces, se subieron todos por encima de la abeja, se subieron todos, corrieron todos, se fueron a mi vivienda, donde no era mi vivienda, que tenían que ir. Me llevan el dinero, y también las armas de fuego, y no me las han entregado. Pero si el allanamiento no estaba su nombre, ¿por qué penetran a su hogar y le preguntan por dinero? No entiendo por qué, porque si no es buscando dinero que andan, no tienen que montar por dinero, pues hay más de fuego, hay más de fuego, pues ya. Parece que también querían dinero, pero el dinero mío, mi dinero, no para que ellos se lo lleven. Entonces, me llevan mi dinero, de mi trabajo, yo soy un hombre de trabajo, aquí somos todos de trabajo, tenemos pruebas, tenemos fincas, y así es, lo que aquí es, de la tierra, de la finca, no es el dinero que están diciendo que aquellos, no, dinero, trabaja a su lado. Lo puede saber todo el mundo, lo puede investigar, quiénes somos nosotros, las familias que somos nosotros, los rosarios. El mensaje de las autoridades, con respecto a este allanamiento.